Príncipe Vegetta La flor azul de mi camino ha sido siempre lo que me hizo vibrar y sentirme fuerte Los guerreros luchan por su propia salvación y duplico mis fuerzas y escucho tu corazón Siempre fuiste la luz de ese ataque ardiente que he heredado tu nuestro peque valiente No puedo vivir sin ti, no, 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 te debo mis pasos y mi motivación He luchado siempre, sigo mi camino, mi sangre caliente, fija mi destino Pero la verdad que si no estás en el camino yo no sería ese Vegetta que muchos han conocido No tendría sentido, no hubiera vencido todas las batallas junto a mis amigos La fuerza de un sello me explota así como estalla, mejor haces un detalle cuando dañan un querido No, me rajo hasta la voz, gritando de impotencia, mi paciencia acaba si te toca un dios Me da igual quien te toque y yo donde estaré saldré y ya ves lo mataré Y ella me mira y sé que llego a cien, tú como lo ves me cambia todo, todo en el revés Tú, tú dime quién es mi amanecer y ella logra también cambiarme la piel y puedo vencer Sus ilusiones hicieron crearme más transformaciones por eso ya sé quién es con la que tengo que crecer Morirme de su mano te acompañaré, ver tu cuerpo siempre por él lucharé Hasta que vivamos esa más luz La flor azul de mi camino ha sido siempre lo que me hizo vibrar y sentirme fuerte Los guerreros luchan por su propia salvación y duplico mis fuerzas y escucho tu corazón Siempre fuiste la luz de ese ataque ardiente que he heredado tu nuestro peque valiente No puedo vivir sin ti, no, 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 te llevo mis pasos y mi motivación Han venido malos amenazando mi vida, que terrorizaban, diga un culo que diga Pero tengo más miedo de perderte en el camino que es lo que no pueda pasar porque las peleas olvidan El amor es más fuerte que los superguerrenos pero cuando yo me vaya de esta tierra quiero Tenerte mirado para acompañarte al cielo pero que te sientas protegido y me da de miedo Y ella me mira y sé que llego a cien, tú como lo ves me cambia todo, todo es del revés Tú, tú dime quién es mi amanecer y ella logra también cambiarme la piel y puedo vencer Sus ilusiones hicieron crearme más transformaciones por eso ya sé quién es con la que tengo que crecer Morirme de su mano te acompañaré Ver tu cuerpo siempre por él lucharé Hasta que vivamos ese amanecer Viva Gel Music Suscríbete Para no perderte nada y ya sabéis que es obligatorio usar auriculares Y nos vemos pronto